Los Galaxy A52 y A72 ya están aquí y podrían ser una excelente opción para convertirse en tu siguiente celular. Porque a muchos nos brillan los ojitos con tantas funciones que vemos en los teléfonos de gama alta de Samsung, pero tampoco queremos gastar una fortuna por ello. Y aunque la familia de los Galaxy A es bastante extensa, desde los teléfonos más sencillos y más económicos, hasta los que ahora son el A52 y A72, que son justo el punto medio para mezclar algunas de las funcionalidades que vemos en teléfonos de gama alta, pero también al mismo tiempo hacerlo muy económico y atractivo. Y esa línea donde se juntan estos dos factores es el punto ideal para muchos que están buscando un buen celular. En este nuevo Galaxy Unpack nos centramos en tres nuevos modelos de esta gama. El A72, el A52 y el A52 con 5G. Que la gran diferencia es el tamaño entre ellos, pero comparten la gran mayoría de las asombrosas características. Y sí, me enfoqué mucho en la palabra asombroso, porque de hecho en inglés es Galaxy A de awesome, Galaxy A de asombroso. No sé por qué en español eligieron la palabra increíble en lugar de asombroso, pero bueno, más o menos por ahí va la línea de marketing de estos teléfonos. Y en este año se enfocaron en darnos muchas cosas asombrosas. Asombrosa pantalla, asombrosa cámara, asombrosa batería y también por supuesto asombroso precio. Así que veamos todos los detalles de estos nuevos Galaxy A. Primero veamos el diseño. Que en esta ocasión se fueron con un diseño de policarbonato muy limpio y sencillo. Y hay cuatro colores awesome. Literal se llaman awesome los colores. Negro, violeta, blanco y azul awesome. Y que de hecho en esta parte de atrás tiene un acabado mate, que aparte de darle otro efecto cuando refleja la luz, también te da una sensación más suave al tacto. Que al menos leyendo la descripción creo que se parece un poco al acabado que tenemos en el S21, que tiene un poquito más de textura. Y el módulo de las cámaras en estos equipos es más sutil, ya que utiliza el mismo color de la parte de atrás. Pero ahorita hablamos más a detalle del poder de estas cámaras. Pero una de las cosas más importantes de estos dispositivos, de hecho es un aspecto que no se ve. Y estoy hablando de la resistencia al agua y al polvo. Es una de mis cosas favoritas que tenemos en los teléfonos de gama alta. Y me da muchísimo gusto que ahora tenemos resistencia IP67 en el Galaxy A52 y en el Galaxy A72. Eso significa que puedes sumergir el celular hasta un metro de profundidad por 30 minutos sin dañarlo. Así que si por ejemplo sales a la calle sin paraguas y empieza a llover de la nada, no tienes de qué preocuparte, ya que el teléfono puede aguantar esta cantidad de agua sin problema alguna. Es algo que se agradece bastante y mucho más en esta gama de precios. E inclusive con este diseño resistente, también tenemos dos bocinas que también tienen soporte de Dolby Atmos. Así que tienes una muy buena calidad de sonido desde las bocinas del dispositivo. O si quieres conectar tus audífonos, seguimos manteniendo la conexión de 3.5 milímetros para que puedas conectar tus audífonos preferidos. El siguiente aspecto awesome es la gran pantalla, ya que en el A52 y en el A72 tenemos una pantalla Super AMOLED de 6.5 y 6.7 pulgadas respectivamente. Que la diferencia no es mucho la verdad. Ambos tienen resolución Full HD+, también mejoran un poco el brillo a los 800 nits para que puedas ver inclusive bajo la luz del sol sin problema alguno. Pero la gran mejora que tenemos en las pantallas este año es que ahora ambas pantallas mejoran a los 90 Hz. Así que vas a tener animaciones mucho más fluidas y también se va a aprovechar bastante al momento de estar jugando para que tengas más cuadros y puedas ser mucho más preciso. Principalmente en esos juegos competitivos. Esto es para el A72 y el A52. Pero de hecho el A52 con 5G mejora aún más la pantalla ya que sube hasta los 120 Hz. Así que es un poco más fluida, pero lamentablemente el A52 con 5G no estará disponible en México. Y en todos esos teléfonos tenemos la famosa pantalla Infinity-O que tiene esta pequeña perforación en la parte de arriba al centro. Donde podemos ver la cámara de las selfies, que en estos teléfonos tenemos una poderosa cámara de 32 megapíxeles. Que se va a agradecer mucho al tomar fotos y videos con poca luz. Ahora pasemos a las asombrosas cámaras. Que aquí es donde ya empezamos a ver algunas diferencias importantes entre el A52 y el A72. Tenemos un arreglo de 4 cámaras traseras. En ambos tenemos una cámara ultra wide de 12 megapíxeles de 123 grados. Una cámara macro de 5 megapíxeles. Y una poderosa cámara principal de 64 megapíxeles. Que por supuesto utiliza inteligencia artificial para detectar escenas, para optimizar las fotos lo más posible. Con esta cámara puedes grabar video en 4K e inclusive sacar capturas de este video con fotos de 8 megapíxeles. Tiene estabilización óptica también conocida como OIS. Que va a ayudar mucho a que no salgan barridas sus fotos. Principalmente también en video. Esto es muy útil para que se vea mucho más fluido tu video. Y muy importante es que esta cámara utiliza el pixel binning. Donde junta esta gran cantidad de píxeles para que puedas tener píxeles más grandes y capturar más luz todavía de tu entorno. Y esto obviamente es súper útil para tomar fotos en modo nocturno de buena calidad. La gran diferencia de las cámaras de estos dos teléfonos es la cuarta cámara. Ya que aquí en el A52 tenemos una cámara de 5 megapíxeles que es una cámara de profundidad. Que esto te va a ayudar mucho en modo retrato para poder difuminar bien el fondo y separarlo bien del objeto que estás retratando. Pero con el A72 esta cámara cambia totalmente a un telefoto de 12 megapíxeles con zoom 3x óptico. Así que tú te puedes acercar 3 veces sin perder calidad a un objeto con esta cámara. Y además tiene estabilización óptica para que inclusive con esos objetos lejanos no salga movida tu foto. Que bueno, tú puedes elegir qué modelo y qué cámara elegir. Si prefieres la cámara de profundidad o por ejemplo yo soy mucho más fan de este zoom óptico. Así que por ejemplo elegiría el A72 para poder acercarme a objetos sin tener que perder calidad. Y con estas cámaras por supuesto le puedes sacar mucho jugo al modo de video profesional. Tus filtros personalizados, emojis en realidad aumentada y un nuevo modo llamado phone mode. En donde puedes utilizar efectos de snapchat directamente en la cámara de tu teléfono. Que eso sí es gran novedad. El siguiente punto asombroso es la batería. Que en el A52 tenemos una batería de 4500 mAh. Mientras que en el A72 tenemos una batería un poco más grande de 5000 mAh. Que de hecho es una buena cantidad de batería para este tipo de teléfonos. Pero lo que llama mucho la atención es que Samsung dice que ahora podrías tener hasta dos días de batería con estos teléfonos. Y según Samsung esto es gracias al nuevo sistema de ahorro de energía adaptativo. Que intentan prender un poco de tus usos del teléfono y adaptarse lo mejor posible para ahorrar batería. Y que eso va a extenderlo a que dure los dos días. Medio lo dudo pero bueno habrá que probarlo a ver si es cierto. O al menos si se acerca a tener dos días de energía con esto. Pero bueno si por alguna razón en la vida te quedas sin batería. Puedes utilizar la carga rápida en los teléfonos que es de 25 watts. Y algo muy importante que tenemos que aclarar hoy en día. Es que el cargador si viene en la caja. Y un aspecto que se queda idéntico en el A52 y en el A72 es el desempeño. Ya que ambos comparten el procesador Snapdragon 720G. Que de hecho esta G al final es de gaming. Así que este procesador tiene algunas optimizaciones para que puedas jugar mejor en este tipo de dispositivos. Y eso está acompañado de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Y ojo muy importante este teléfono todavía tiene ranura de micro SD para que puedas expandir el almacenamiento. Y eso es algo que ya ni siquiera tenemos en los teléfonos de gama alta. Que si se envidia un poco en estos teléfonos. El único que si mejora un poco en cuanto a desempeño es el A52 con 5G. Que tiene un procesador Snapdragon 750G. Que bueno mejora un poco en desempeño. Pero la gran diferencia es que si tiene conectividad con las redes 5G. Pero bueno obviamente eso va a ser un poco más caro el dispositivo. Lo cual nos lleva al siguiente punto asombroso. El precio. Que al momento que estamos grabando este video no tenemos el precio oficial de estos dispositivos. Porque seguramente también se vio al mismo tiempo que está pasando la presentación. Pero creemos que va a tener un precio el A52 de 399 dólares. Y el A32 sube ligeramente a los 499 dólares. Que para el mercado mexicano posiblemente llegue cerca de los 8 mil pesos para el A52. Y el A72 podría subir a los 10, 11 mil pesos más o menos. Pero ya que tengamos el precio oficial voy a actualizar la descripción de este video. Pero lo más probable es que esté muy cerca de estos precios. No debe variar mucho. Y seguro cuando ya tengamos las fechas y precios oficiales de estos teléfonos en México. Seguramente haremos un video de esos teléfonos. Así que asegúrate de suscribirte y activar esa campana de notificaciones. Así que ahí están los nuevos Galaxy A52 y A72 de Samsung. Con cámaras de hasta 64 megapíxeles. Pantalla AMOLED de 90 Hz. Y bueno a mí en lo personal lo que más me gustó fue la resistencia IP67. Que ya está llegando a teléfonos más accesibles. Pero a ustedes que opinan. ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? ¿Se les hicieron suficientemente asombrosos? Escriban su opinión aquí abajo en los comentarios. Pero bueno eso fue básicamente todo lo que presentaron en este Onpack dedicado a los Galaxy A. Si les gustó este video denle manita arriba. Y compártelo en todas sus diferentes redes sociales. Lo cual ayuda bastante a este programa. Y si quieres recibir más información tecnológica. Suscríbete a este canal y activa esa campana de notificaciones. Para que no te pierdas ni un solo video. Por otra parte eso es todo. Yo soy Pato González. Me pueden seguir en las diferentes redes sociales como PatoQ7. Para que estemos más al día y puedan ver más información. Y nos vemos en el siguiente video. De esto que es... Vipi.